Tómate esta botella conmigo en tus ojos mis manos, esta noche no voy a robar ya, esta noche te vas ya de veras, que difícil tener que dejarte, si te sientas que ya no me quieras, ahora me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, ahora me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, Tómate esta botella conmigo, y en el último trago me besas, esperamos que no haya testigos, por si acaso te mire la vergüenza, esa botella sin querer protegerla, no me mires ni mirar desde frente, simplemente la mano nos damos, y después que murmura la gente, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, otra vez a mi perdón de sueños, que llorar por los mismos olores, ¡Gracias! ¡Gracias!